¿Habías visto eso? Ese pueblo es enorme. Este domingo en estreno. Las carreras de caballos son implacables con amas de casa. No me daré por vencida. Está garantizando que su caballo ganará la triple corona. En 25 años no ha pasado. Nunca sabrás qué tan lejos llegarás si no corres. Secretariat, domingo 6 y 30 por ATV.